Con motivo de conmemorar el Día de la Bandera, la organización Los Generales ha planificado una cabalgata que tendrá como punto de inicio el kilómetro 15 de la carretera Nahua, para culminar en la quinta, la cruz del ejido Morelos. Es un recorrido de 14 kilómetros, están invitados todos los cabalgantes, las familias que quieran participar, es un evento 100% familiar. Ahí vamos a tener el evento, pues tendremos ahí un concurso de huapango, un concurso de polca y algunas otras actividades secuestres, algunas competencias y bueno, pues comida para todos los asistentes. Nada más que se vayan ahí a acompañarnos, salimos a las 10 de la mañana, ahí por la carretera, repito, Laredo a Nahua, kilómetro 15, ahí está el fraccionamiento, el estero a mano izquierda y pues de ahí partimos, ahorita tenemos la confirmación alrededor de 180 cabalgantes. Para Líder TV, Gaby Romo.